Saludos por los 459 aniversarios a mi querido distrito de Chancay. Muy contentos porque estamos aquí presentes, recibiendo este homenaje, este recibimiento a mi hijo Jesús Valentino Losa Macías, que ha obtenido el primer puesto en los Juegos Florales Nacionales. Ha logrado el campeonato nacional en la categoría C Teatro en Familia, conjuntamente con toda la familia hemos participado. Con la confianza que nos ha otorgado la institución educativa San Marcos, un saludo para todo el pueblo chancayano en este 459 aniversario. Y por favor cuídense, tomemos las medidas, las precauciones necesarias, que es el mensaje que nosotros llevamos en nuestra obra teatral. Y que pasen unas felices fiestas de reflexión y de mucho amor en sus familias. Y asimismo un venturoso año nuevo 2022. Muchas gracias. Ok, muchas gracias profesor. Gracias. Gracias. Gracias.